En la rubia y yo, tenemos amores, en la rubia y yo, tenemos amores Y mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá Anda diciendo lo de este lado, anda diciendo lo de este lado En la rubia y yo, estamos enamorados, en la rubia y yo, estamos enamorados Y mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá Oh, yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah ¡Suscríbete! ¡Pato! ¡Aponio! Bueno mi gente, para nosotros ha sido más que un placer haber competido con un público tan maravilloso de Laguna Salada. ¡Suy Múnico se despide! Gracias a los ministradores, los encargados del evento. ¡Pato! ¡Viva Misiones! ¡Viva Misiones! ¡Suscríbete! 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 ¡Vivo viene! ¡Infala! ¡Suy Múnico! ¡La simbólica de los superantes campeones! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.